Estamos en noche, lo que hicimos el otro día de reconocerte esto español-italiano con 5 palabras no funciona no funciona no por el sistema, el sistema funciona, lo que no funciona son los datos, son muy pocos datos ahora si tienes muchos datos la cosa empieza a funcionar mejor, ¿vale? entonces, yo encontré un dataset, un conjunto de datos de palabras en inglés negativas que tiene, ahora os digo cuantas palabras tiene y palabras en inglés positivas, ¿vale? pues voy a alimentar un modelo con esos datos y voy a ver cómo va, ¿ok? rápido hemos probado tres páginas, que yo recuerde que son Learning ML Teachable Machine y la otra que yo creo que la hemos visto es Machine Learning for Kids ¿vale? voy a hacer una cosa que he hecho en la otra clase que yo sé que a alguna gente de aquí le va a venir muy bien, ¿vale? Machine Learning for Kids si ponéis eso, sale automáticamente el co.uk porque UK, United Kingdom aquí forma parte de una comunidad que es la Commonwealth que son United Kingdom, Australia, Nueva Zelanda, países anglosajones que se llaman bueno os metéis aquí, no hace falta que os deis de alta, ¿vale? empezar no hace falta meter cuenta, lo podéis probar sin registrar ahora, añadir un nuevo proyecto bien, mal palabra inglés, bien, mal tipo de proyecto hay que estar en inglés, reconociendo texto español y el almacenamiento, muy importante, tiene que estar en tu navegador ¿vale? porque si no, no podéis trabajar una pena, pero lo que hay le doy entrenar lo bueno que tiene esto, a diferencia del Learning ML, es que en el Learning ML tenemos que meterle una palabra una palabra, una palabra, claro, meter dos mil palabras así, no es posible etiqueta bien etiqueta, mal y yo estuve mirando, investigando para ver si alguno tenía esto no sé si os interesa o si os aburrí, es que me da igual esto, que no lo tiene el otro aquí podéis ir añadiendo ejemplo uno a uno o puedes añadir un fichero y no tienes que ir metiéndolas para uno a uno y dije yo, hombre, esto otra cosa añadir fichero ¿dónde está el fichero de palabras bien? palabras bien, a ver ahora lo voy a mandar palabras bien, positivo words ¿cuántas palabras hay? dos mil seis hombre palabras mal el archivo lo voy a mandar, claro a ver por mí os haría meter las dos mil palabras y las cuatro mil del otro para que supieras lo que es el sufrimiento, pero no lo voy a hacer si ves, mal hay cuatro mil setecientos ochenta y tres bien lo bueno de la IA de texto es que tardan poco en entrenarse las imágenes tienen mucha más información los textos tienen pocas vuelvo al proyecto no me cargo los datos aprender le doy a entrenar y espero un poquito ¡adiós! esto ya a mí no me pasaba ah, ya ha empezado esto es lo que hacen, manda toda la información a la nube a no sé dónde un ordenador lo procesa crea el modelo y te lo manda entonces hay que esperar tranquilamente pero esta gente son tan guay que te ponen aquí un test y te dicen una máquina entrenada para identificar imágenes de comida o no comida da resultados inconsistentes para sándwiches a menudo colocándolos en no comida ¿cuál es la siguiente causa que podría explicarlo? el humano que ha entrenado al sistema no le gustan los sándwiches y no ha puesto ninguna foto en el entrenamiento la máquina tiene que estar de buenas para comerse un sándwich y cambia mucho de idea los sándwiches no son comida el sistema tiene razón al no estar seguro ¿qué razón creéis que es? la otra la primera el que sea el que sea no ha metido el modelo no ha metido las fotos en el modelo no ha metido sándwiches entonces para que eso funcione bien no vale con meter fotos de perros mirando de frente cuanto más variedad haya mejor y para que un sistema funcione cuanto más variedad tenga en la entrada mejor eso significa que hay que coger más datos cuanto más datos tenga mejor esto está tardando mucho pero es lo que hay y no está y no puede estar más que más preguntas claro dice uuuh un total de estos dice ¿cuál de estos para qué me sirve esa binglés? pues para hacer esto ahí ya ha terminado venga ahora voy a probar me voy a acercar porque si no 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 vais a ver nada venga palabra mala que creáis no vamos a mirar la lista esta es una palabra mala en inglés venga silly venga vamos a poner silly ¿por qué pone un 100% de confianza? porque esa palabra debe estar en la lista entonces está segura de que es mala una palabra buena ¿cómo? friend amigo no sé si sea un adjetivo nada más no mal es que tiene que ser un adjetivo en inglés friendly friendly me extraña que esté you're right good looking gracias venga otra cosa mala y ya está gracias gracias stupid lo de programar no lo vamos a hacer me voy para atrás me lo podéis mandar lo de crea para el próximo día pues no me lo podéis ¿cómo sé yo que la oí es? por lo vega lindo espérate le voy a dar crea pero es que no está guardada en ningún lado entonces me tenéis que mandar una captura de esto con una palabra puesta por ejemplo otra ¿cómo? vamos a ver la única manera de que aprendáis a pronunciar y hablar viene en inglés hablando para aprender o va a venir bien ve películas y series no ver tiktok de un minuto donde hablan inglés regular ¿vale? y luego hablar poniendo una palabra que funcione primera tarea la segunda tarea